Hola mi gente, bienvenidos a un video más. Vamos para un lugar que se llama Manantial. Sí, pero a veces le dejo 30 segundos. ¿Cuánto? No puede ser que deje mi licencia, escucha. La mayor de edad se volvió menor. Y es que la billetera es la que siempre te digo que nunca tienes que dejar. Sí, fue la que dejé. ¿Cómo llaman ese puente más vos en cátedra? Sí, él saca mi licencia para dejarle la cátedra. Y cuando le tengo que sacarme la saco, mira, porque para acá es que más policías hay. Yo te doy la ciudad. ¿No trae la gana? Yo manejo el carro. ¿Dónde va la pesca chula? Con el pescuezo llega hasta allá. No, que ni puede tener. Kaylee. Hola mi gente, llegamos, miren. Aquí es el manantial. Bueno, el manantial y le dicen también. ¿Cómo le dicen, Cateri? Paraíso del río. Paraíso del río y el manantial. Hay que bajarnos para pagarnos. No, bajan el carro. Yo solo llevo dentro, en el carro. No, aquí mismo te cobran en el carro. ¿Qué bonito? Miren, pues le voy a grabar aquí un poquito para que conozcan porque después me va a poder regresar. ¿Le va a comprar la pelotadora a la niña que ahí le va? No, nada. Aquí todo es muy caro. Me le va a ahogar la niña, de Dios. Lo he hecho rehusado. Ay, Yelly, hoy voy a mostrar una silla, mirá, para sentarnos. Sí, pero como no. ¿Vos no miras el carro, no? Sí. Los parros de silla. ¿Aquí hay carro? Ay, yo me iba a traer mi pelota. ¿De dónde le damos? ¿Hasta el campo? ¿Hasta el fondo? Hay un gran parqueo si quieren venir. Ah, pues sí. Hay camionetas llenas, miren. Las quitaban de la mano. ¿Era una huija? No, ya fuimos una vez, no hay nada. ¿Viste? ¿En la piscina, sí? Ah. ¿En la piscina de... ¿Veis? ¿Por qué alguien me da regreso? Yo, yo miro que qué gentilidad hay. A mí me pereza con la gente. Y es que falta para la semana de santo. Vamos a la boda. Este es culto, muchachos. No, hombre, mirá, arreglo. Sí, es boda, pero es culto también. ¿Aquí es el culto boda? Bueno, miren, entonces ya estamos aquí. Miren qué belleza. Me voy a entender mi pelo. Vieron qué gentilidad hay. Ay, ¿por qué qué hay? Y no creo que le digan nada a la Yelly ahí por el carro. No. Está, vale, hay un parqueo en la sombrita de bicha. Sí, quedó bien, ¿no? Pero... Sí, ¿por qué no está? Sí, porque ahí no me meten ni gente, creo yo. Sí, como si no de ney. No, y aparte. Miren qué belleza. Aquí está bien grande. Igual allá puede ir a caminar uno, pero... Ay, ay, hay mesa, bocas, tiene un montón. Mira. Ay, miren pescado, ¿ves? Mami, aquí no me gustaron, ¿va? Sí, no, hasta allá. Ay, miren, miren. Aquí. Mira, ahí renacuamos. Donde nacen los capos. Lo único que aquí, allá donde están comiendo ellos, no se puede meter uno porque todo hay monte, en la orilla. En cambio, aquí... Aquí renacuamos, vende y sapos. Es que tal vez en este río no se pueden meter. Este no. Bien, ahí no viste que están metidas las mujeres, ¿va? No, en aquel estamos así, ¿a qué es esto? Es que, aquel tiene purificado. Este es de lana. No, mira. Mira, un caracol, ¿ves? Vamos, papá. Vamos a ir a encargar comida antes porque... Ya. Gracias, bebé. Bueno, entonces... Este, aquí estamos en este hermoso lugar hoy, en este día. Día domingo, 24 de marzo. Mañana, 25 de marzo, el sueño de la doña Akiwa, de una señora vieja, chiquita. Marra, viena. Y las penas le van haciendo el viento. Y este, estamos aquí gracias a Melvin, porque Melvin quería que nos vinieramos a distraer un poco. Me dijo, ya ustedes anduvieron mucho vuelta y vuelta allí, entregando ayuda. Me dijo Alván, yo no quería porque en esos días mucha gente, demasiada gente, incluso no es ni imagínense que falta para la Semana Santa, todavía el lunes. Pero como la gente aquí está lleno, y pues muchas gracias a Melvin y al Bindito por ese gesto de cariño que tuvieron hacia mi persona. Yo sé que así como hay personas que no quieren, hay gente que critica que nosotras este... Cargamos. Ah, ah. Cargamos. Ajá. Vividoras. Vividoras, dicen más cuando vienen de otra vez. O dicen, sigan mandándole a la... Ah, sí, pero como ellos lo están haciendo porque es mi cumpleaños el día de mañana y pues yo sé que ellos me tienen cariño. Y reconocen el esfuerzo que haces. Y muchas gracias porque me dijo también, lleven a Catherine, me dijo el lindito. Ay, sí, muchísimas gracias también aquí. Y por día también que me olvide, le voy a dar un regalo que le... Dijo que... Dijo que te diera. Muchísimas gracias, que Dios lo bendiga por el acuerdo. Gracias. Igual la otra persona le mandó a la Catherine un regalito, pero la Jenny le dejó. Pero si querés te lo crees, pues se nos da así. ¿Qué fue, ma? ¿Qué fue? Este, muchas gracias por tomarla en cuenta porque también ellos miran que ahí a veces no se niega, ¿va? Y gracias ahí por acordarse también de ellos. Sí, muchas gracias. Vamos a seguir mostrando aquí el lugar, ya van a ver qué bonito está. Pero más allá, ¿qué van a decir? Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Gracias, me invito. Gracias, Melvin, porque ustedes mandan para ayudas y mandan también para que nos vengan a distraer. Y muchas gracias. Y lo hicieron hoy porque vieran qué calor. Y lo que más me gusta es que yo me meto al agua, pero en la sombra. Y ahí me pongo así, ¿verdad? Ahí está mi mamá también, miren. Me traje a mi mamá, solo que ahí le dejamos cuidar. Luego miren que le da comida porque está lleno aquí. ¿Y qué le seguimos a ver? Vean qué chulo. ¿Muchos restaurantes aquí o allá? Allá. Es que hay dos, ¿verdad? Aquí comemos una vez para acá. No, allá, pues. Allí se baptizaron ustedes, ¿verdad, Melisa? No. Bien. En esta fue, y allí. Esa agua está bien linda. Ajá, bien clarita. Y está hondo ahí, donde miras está hondo. Ajá, sí. De verdad, es que ahora que nos baptizamos. Y aquelos nos baptizaron. Vean qué lindo. El día estaba lleno aquí, ¿ven viste el video? ¿Dónde? Cuando nos baptizaron, ¿qué? También el día que nos baptizaron. Y un poco al agua. Y un tanto, Dios. El día que nos baptizamos, se me quiera baptizar bastante. Niños, ¿no quieren saludar a la gente que las mire, que siempre están ahí viendo sus videos apoyándolas? Bien, gente, vengan a disfrutar en este hermoso lugar. Los que tienen papeles y viajan, pueden venir aquí a pasear. Algunos ya han de conocer. Aquí tenemos una foto de mamá. Ajá. Ah, y miren, pues. Sí, cosas chiquitas. Y miren, aquí también está cerquita de Mongoy. O sea, que ustedes eligen. O van al manantial. Manten a la mitad para allá o van al manantial. Allá me imagino que va a estar lleno. No, pero... Ay, bien. A esta hora cuando fuimos con los Belinda. Y 50 cubros. Vamos, vamos, vamos. Vamos, pues. Pero mirá, pues, el problema aquí. No, no, no. Ese es el área de las piscinas. Vamos allá a ver. La que no... Ah, allá está la cubeta, ¿eh? Yo con el flash prendido, ¿muchas? Ahí, grabé el radio. Jessly. Yo, yo quiero meterme, ya no aguanto el calor. Por ahí no nos podemos ir, Mago, bien. ¿Por ahí? ¿Por ahí puede ir uno? ¿Por allá? ¿Aquí, Mago? ¡Ay! Ah, sí. Salí, salgo toda vez, nutria ya. ¿Y así ves? Esferma con calentura. ¿Y qué había esa vez? No, es que todos nos enfermos. Por la escuela. ¿Por la escuela tuya, mamá? Sí, todos se enfermaron esa vez. Porque regresamos todos ahogaditas. No, solo ustedes eran. No, todos. Ah, pues. Gilead, muchas. Ay, sí. Qué rico se mira aquí. A la verdad le toca que caminar despacio porque se le mojaron los pies porque se quiso pasar donde había lodo. Y se metió. Aquí hay otra foto. Cuando se quedan chiquitillas. vamos a contar no nos queríamos pasar de contrabando a la melisa no era que la quisiéramos pasar sino que él no vio y no cobró por ella es que la melisa iba atrás en donde va la bocina en el baúl y iba acostada entonces cuando nos vio a las 5 dijo son 150 entonces la melisa se levanta cuando el hombre estaba ahí la cosa era que tenía que ponerle esto y entonces si la melisa iba a andar sin pulsera y le decían esta niña no tiene o sabes que va entonces la melisa se levantó y nosotros haciéndonos que no sabíamos que iba una foto ahí miren aquí era a mí la tomo yo con otras para cuando venían se robaron las cosas mi mamá era que arrancaba una de esa ven aquí aquí